Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Danny Pikachu Arts. Hoy JM, mi ayudante de dibujo, va a dibujar a Cinnamon Roll. Así es amigos, tenemos una petición de una gran amiguita de Danny que nos ha hecho este encargo de dibujarle a Cinnamon Roll. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar dibujando unas estrellitas alrededor de lo que va a ser Cinnamon Roll. Ahora comenzamos con sus orejas. Y vamos haciendo también lo que va a ser su cabeza y el resto del cuerpo. Bueno, en este dibujo, Cinnamon Roll está escuchando música. Entonces, le hemos hecho unos audífonos. Vamos a comenzar ahora a marcarlo con nuestro plumón Sharpie. Bueno, ya tenemos marcado lo que es nuestra figura de Cinnamon Roll. Ahora vamos a proceder a colorearlo. Comenzamos con las estrellas de color amarillo. Vamos a usar un amarillo claro y un amarillo un poquito más oscuro. Pueden ir alternando una estrella con amarillo claro y otra con uno un poquito más oscuro para que su dibujo se vea mucho mejor. Ahora con color rojo vamos a colorear sus audífonos. Y finalmente con color rosa vamos a colorear sus chapitas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Bye. Bye.